Cobertura especial, elecciones 2017. Notimex. José Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del organismo público local electoral de Veracruz, confirmó la instalación en 99.87% de las 10.219 casillas en el estado de Veracruz, así como el registro de 101 incidencias. Todas las casillas están instaladas, la gente está votando en las casillas, los 212 consejos municipales están listos para recibir los paquetes en la noche, porque ahí deben de llegar y resguardarse. En ese sentido, en materia electoral estamos correctos. El consejero electoral no abundó respecto al tipo de incidencias que han reportado los mismos representantes de los partidos políticos. Señaló que hasta el momento no está confirmado el reparto de despensas a cambio del voto, como tampoco es cierto que ganará el abstencionismo. Confió que en esta elección se alcance el 58% de la participación ciudadana. Con ello, se rebasaría el 54.11% de la elección pasada. Las elecciones municipales, los ánimos se suben más, porque son las autoridades más cercanas a la ciudadanía. Se involucra más la ciudadanía, porque los candidatos muchas se los conocen, o son hasta familiares o vecinos. O sea, se involucran más en el tema municipal. Y por lo mismo, pues hay más efervescencia política en los municipios. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón. Enviada, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.